Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mille y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Estamos aquí a tope con la nueva actualización, con los nuevos ataques. Hace dos días os expliqué cómo se escogían las nuevas tropas en los ataques de Rush Wars. Sé que es cierto que no os hice el vídeo de cierre de temporada porque el directo que hice fue un poco desastroso, no me quedó buen sabor de boca, no subí tanto como buscaba, buscaba las 8500 estrellas, pero al final me quedé en 8200, no me acuerdo exactamente, 8272, ¿vale? Y me quedé ahí a la mitad del camino del último tramo que quería y me fastidió un poquito, pero bueno, no pasa nada. Seguimos hacia adelante en el juego y nada chicos, en el vídeo de hoy os traigo cómo se escoge, bueno, no cómo se escoge, sino cómo se pueden escoger las nuevos ataques normales. Supercell te va a limitar el número de cartas que puedes utilizar de cada tipo. Antes ya te decía qué ataques, perdona, qué tropas podías utilizar para cada ataque, ¿vale? Ya te estaba diciendo esta misma pantalla, pero ahora aún encima le han metido otro componente de complicación, que básicamente es el máximo de cartas que puedes escoger por cada tipo, ¿vale? En este caso puedes coger un sneaky, un jetpack, ¿vale? 6 bazocas, ¿vale? Así hasta un total del número de tropas que tú puedas escoger. En mi caso, 10 tropas puedes coger para cada ataque, más el comandante, más 2 airdrops. Como ya sabéis, los comandantes ahora tienen 3 corazones, ¿vale? Y se va recuperando cada corazón por hora, ¿vale? Como puedes hacer 3 ataques del tirón, aunque tú estés atacando con ese comandante, vas a tener al comandante recuperándote el otro corazón que ha perdido. Es decir, tú vas a tardar un poquito en hacer los ataques. Que si te enrollas un poquito, ponle como 3 o 4 o 5 minutos por ataque, entre que te decides las tropas, decides cómo colocarlas en la pantalla, el tiempo del ataque, pues tirando por lo máximo 5 minutos por ataque. O sea, que tienes 6 ataques, ya estás plantándote en media hora. Ya mínimo has recuperado la mitad de un corazón de uno de tus comandantes. A pesar de estar recuperándote, si tienes 2 corazones recuperándote, lo vas a poder utilizar, ¿vale? Básicamente es lo que os trataba de decir. Entonces, aquí con las tropas que me han dejado, voy a utilizar a los escopeteros de tanques, ¿vale? Voy a llevarme tan solo 2. Ya sabéis que ahora solo atacan al suelo. No disparan, por ejemplo, helicópteros o jetpack. Esto es un poco fastidio, un poco horror. Me parece raro, pero bueno. Si un cañón, que los cañones pueden atacar aire, ¿por qué no este? Pero bueno. También me ha sorprendido que no los trupas. De los trupas no dicen nada y atacan con una uci. Y puede atacar a varios. No lo sé. En decisiones de Supercell, ellos verán lo que quieren y lo que no. Vería más lógico que un escopetero de ataque aire, pero que no lo haga un trupa. Un soldado que va con una uci. Pero bueno. Para gustos colores. Y ya estamos. Vale. ¿Un escopetero más? No, yo creo que me voy a llevar un bazooka más. Nos vamos a llevar la curación y los paracaidistas junto con el coach. Vale. Voy a hacer un par de ataques. Igual hago dos vídeos de ataque. Porque al final tengo con el coach y tengo también con la otra. Con la Lady Granite. Y en breve, si logro abrir dos cofres, pues me van a cambiar las tropas que escoger. Aquí, por ejemplo... A ver. ¿Por qué no me deja quitarme ese oro? Creo que es un lanzallamas lo que hay detrás de ese oro. Desde 53 de oro. No sé por qué no me está dejando. Vale. Vamos a plantar así. Ahí, vale. Sí. Hay un lanzallamas de nivel 9 y son nivel 13. Yo creo que puedo atacar por abajo. Vamos a atacar por abajo. Vamos a quitarnos a ese escopetero lo más rápido posible. Vamos a plantar el coach. Y vamos a atacar. A ver si se puede desde el otro lado del río. Uh, ahora te dejan menos tiempo para prepararte. No sé si es que me he enrollado mucho. He lanzado un poco por lanzar las tropas ahora mismo. Vale. Se activa esto. No es un buen ataque los malditos escopeteros. Fuá, chaval. Fuá, chaval. Me han reventado, eh. Vamos a tirar a ver si suena la campana. Suena la campana y me voy a llevar dos. Pero me han reventado las pichas dañando en área. Ahí, de mala manera. Pero bueno. No pasa nada. La liga está ganada. Nos llevamos dos estrellitas. ¿Vale? Sigue el ranking de estrellitas. Sigue exactamente igual. Así que no nos importa. Y ya veis ahí el arcade. Le siguen llamando arcade. Pero ahora es un ataúd. ¿Vale? Por la temática de Halloween. Vamos a abrir el... Vamos a hacer uno o dos ataques para ver si podemos abrir otro cofre. ¿Vale? Y como me van a cambiar las tropas, dependiendo si haga uno o dos ataques. ¿Vale? Pues... Cambiaré las tropas y haré otro vídeo o no. ¿Vale? Estoy grabando estos cuatro vídeos de seguido. Vais a verme siempre con la camiseta amarilla. No os rayéis. ¿Vale? Simplemente... Simplemente estoy grabándolo todo seguido. Acaba de salir la actualización. ¿Vale? Y aprovecho. ¿Vale? Está fresquita. La tengo fresquita en la mente. Así que vamos con ello. Es una pena porque uno de vosotros me propuso hacer un vídeo de... Atácaselo con ninjas. Atácaselo con bazookas. Y de hecho iba a hacer la serie. Iba a empezar esta semana. Como acabamos de empezar la temporada, pues digo... Va. Al principio de temporada, que estoy así un poco más disperso. Un poquito más tal. Pues... Iba a empezar a hacer esa serie. Pero me ha fastidiado Supercell con esta actualización. La verdad no me estaba enterado de que iba a haber esta actualización. No os voy a engañar. Vale. Si tiro bien el trupa, puedo cargarme ese cañoncito. Pero vamos a ir atacando. Vale. Sí. Vamos a ir atacando. Tirando hacia arriba. Ojalá pueda activar alguna de las bombitas. Alguno de los venenos. Estaría fedén. La verdad. No quiero que se me peguen mucho. ¿Veis cómo cae ahora el... El coach? A ver. Lo voy a volver... Si lo vuelvo a poner... ¡Pum! ¡Pum! Vamos allá. Vale. Me estoy enrollando muchísimo en las preparaciones. Creo que yo. Porque siguen dando un minuto. Y se me está acabando el tiempo. Me estoy enrollando... Más que una persiana. La madre del cordero. Vamos. Ataca eso rápido. Vamos. El láser me va a fastidiar dos tropitas con ese ataque. Otras dos tropitas. Vamos a tirar esto por aquí. Vale. Vamos a recuperar. ¡Oh! Llega tarde esa recuperación por mi parte. El trupa me va a dar este segundo. Pero no me va a dar el tercero. ¡Qué pena, tío! Por lo menos esa curación la tiré un poquito tarde. Pero oye. No es mal ataque. Nos llevamos otras dos estrellitas. Debía llevarme las tres estrellitas. Pero bueno. Son cosas que pasan. No nos vamos a quejar. Vale. Vamos a hacer otro ataque con estas mismas tropas. Y cortaré el vídeo por aquí. ¿Vale? Y el cambio de tropas lo haré con las nuevas tropas. Como lo propio... Con las nuevas cartas propiamente dichas. ¿Vale? No... No... Buah, chaval. Todo láseres. Es que... Es que... Es que... Qué cabrón es supercel, tío. Todo láseres. Todo láseres, ¿eh? ¿Me la juego? Igual es un fail y tengo que hacer otro ataque más. ¿Vale? Pero me la voy a jugar. Y vamos a plantar al coach aquí. Que vaya por abajo. Igual hasta mirad. Vamos a hacer esto. Se distraen ahí. Vamos. Otra... Otro ataque, otro ataque. Vale. Recupera, recupera, recupera. Me queda un bazooka, ¿eh? No he tirado un bazooka. No lo he hecho adrede. No lo he hecho adrede. Vale. Nos llevamos las tres estrellitas. Así que espectacular, chicos. Espectacular. Abrimos cofrecito. Y... Eh... Cambiamos la... Cofre épico para terminar el vídeo. Es lo mejor. Lo más deseado. Por mi parte. ¿Vale? Vamos a ver qué nos da. 436 de orito que nos viene. Espectacular. ¡Ah! Los dummies. Vale. Que... No me... No recordaba que eso se llama dummies. Como yo le llamo muñequito... En los dummies... Que tengo aún aquí... En la actualización... Vale. Eh... Cambio de salud. La salud que estaba muy rota... Le reducen un 16%. De los dummies. Vale. Entonces... 9 dummies. 10 arcades. Cañones que puedo subirlo. 12. Trupas. 24. Sneaky ninjas. 2. Eh... Escopeteros. 4. Bombas. 9. Gorilas. 3. Vale. Nos refrescan... Las cartas de ataque. Vamos a subir ya en el cañoncito. En el vídeo. El cañoncito. A nivel 14. Primera defensa. Si no recuerdo mal. Nivel 14. A ver. Vamos a comprobarlo. No. Las minas estaban nivel 14. Es lo primero que logré. Y ya lo siguiente me cuesta 3000 de orito. Pero bueno. En este caso aún no tengo que invertir en oro. Así que nada. Chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Sé que me he enrollado ahí un poquillo. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Que os haya divertido. Que os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.